¡Fuego! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Estamos justo abajo! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Ahhhh! ¿Cuándo lo queman? ¡Vamos, Tobias! ¡Lo quiero tanto! ¡Sí! ¡Estás bien tonta! ¡Estás bien, nena! Bueno, esto es un asusto ¡Cuidado! ¡Pobres perritos los animalitos! ¡No te preocupes! ¡Succo! ¡Eso es bueno! ¡Ahí hay otro! ¡Ah! ¡Bordo! ¡Ah! ¡Bordo! ¡Me gustaría aplausos! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Bramo! ¡Uh! ¡Hace un nuevo! ¡Chul, chul, chul! ¡Ah! 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 ¡Ay, pará! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay no!